¿Qué es la unidad docente de geriatría? Y para vuestra formación contamos con todos los servicios dentro del CSI. El de mayor peso es el área especializada, que la haréis principalmente en el sociosanitario, pero también pasaréis por el Hospital Moseix Broglie y por el Hospital 2 de Mayo de Barcelona. En este área vais a rotar por unidades tan importantes como urgencias, como convalescencia, como la UGA, la unidad geriátrica de agudos, las de subagudos, muy importante la unidad de curas paliativas en hospitalización, que trabaja muy unida con la unidad domiciliaria de PADES, y a destacar muy importante las enfermeras clínicas especializadas. Dentro del área comunitaria vais a rotar por el área básica de Martín y Juliá, que pertenece a la unidad docente de Costa Punen, en Cornellá, y dentro del área institucionalizada vais a rotar por la unidad de Llarga Estada y las residencias que pertenecen al grupo, que son la de Colblan y la de Francisco Padilla en Hospitalet. Por todo lo que os he expuesto, creo que es una buena opción venir a hacer la especialidad de geriatría al Consorcio Sanitario Integral y os convido a venir a conocernos y os esperamos.